Yo estoy en una plataforma donde hay periodistas de varias partes de América Latina, hay periodistas de Haití y hay algunos diplomáticos y demás que suelen estar dando seguimiento a lo que está pasando en Haití en estos días. Eso me ha permitido tener contacto, muchas veces hay informaciones que llegan en un idioma que no es el nuestro, incluso en la versión creole, pedirle a gente que nos ayude a comprender lo que se está diciendo. Yo debo agradecer a muchos profesionales, incluyendo estudiantes universitarios, personas que están fuera de Haití pero que están tratando de hacer algo, por la disposición que han mostrado siempre en que le pedimos la traducción de un texto, de un audio y eso nos ha permitido a nosotros compartir muchas informaciones porque tenemos muchas limitaciones en ese sentido. Otra cosa es poder acceder a los datos según van ocurriendo porque nosotros siempre hemos tenido muchos problemas para poder tener una cobertura eficiente, eficaz de los acontecimientos que pasa en Haití. Hablamos de Haití como algo genérico pero las noticias de lo que le pasa a la gente es difícil verlo. Tenemos lo que le pasa a los políticos, lo que dicen los políticos, pero todos sabemos que la vida es más allá de lo que los políticos dicen o de lo que las organizaciones internacionales en una mesa pueden hacer. Y eso no tiene que ver solo con las limitaciones del idioma y las barreras y las imposibilidades de tener reporteros en la zona donde está ocurriendo la cosa, del poco interés informativo que el mundo tiene por Haití porque también es eso, o sea, un poco interés informativo, van, se hay un terremoto, te cubre pa' y te fuiste. No hay un interés porque no es una plaza que económicamente importe a nadie. Muchas de las coberturas internacionales tienen que ver con eso, con el tema del interés económico, el interés político, un hecho que ocurre en una calle de Santo Domingo puede tener un valor distinto, el mismo hecho que se ocurre en una calle de Venezuela porque hay una situación política y te lo van a dar, te lo van a cubrir. Una reunión de un presidente con una persona en República Dominicana, en Costa Rica o en México, tiene un significado distinto para eso. Usted dice, bueno, basta con que el hecho ocurre, con que afecte a la gente, para que sea un hecho de trascendencia internacional. No necesariamente. Haití ha sido un país, de alguna manera, marginado de su población, así como esa marginalidad económica, pues marginado para uno poder conocer cómo lo está viviendo a la gente. Eso lo que hace es que siembran muchísimos prejuicios porque se habla desde la ignorancia. Ignorar lo que le pasa al otro, cómo vive el otro, cómo se esfuerza el otro, eso es gravísimo. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando mataron al presidente de Haití el día 7 de julio, que yo me tocó ir a un lugar donde hay una chica haitiana que trabaja en ese lugar. Y cuando yo llegué, yo, bueno, iba, sabía la noticia, sabía lo que ocurría, pero la vi con los ojos muy rojos. Y yo pregunté, ¿qué le pasa? Y me dice, ella ha estado toda la mañana llorando. Y entonces pregunté qué pasaba. Y me dice, es que ella dijo que ella había logrado hacer unos ahorros, que pensaba irse a vivir a Haití porque tiene a su familia y que ahora matan al presidente. Y dijo, en Haití siempre vamos hacia atrás. Y ella empezó a llorar. Hoy me encuentro con un texto que está en un periódico estadounidense donde un hombre dice algo parecido. Su hijo está grave, está en un hospital haitiano. Y los periodistas se acercan y le preguntan. Y él dice, en Haití siempre vamos hacia atrás. Y en este momento solo vamos hacia atrás. La única marcha que conocemos es la de atrás, ir hacia atrás. Es decir, es la reversa. Usted sabe, un vehículo que usted tiene unos frenos, pero usted tiene un acelerador. Usted tiene, usted retrocede en la marcha, usted frena y usted acelera. Usted cambia. Y él dice, nuestro vehículo solo tiene la reversa. Óyeme. Eso es una imagen que te ilustra la desesperanza de un pueblo. Y eso es lo que está viviendo Haití en este momento. Esa gran desesperanza. Yo tengo, por ejemplo, una fotografía a la que le compartí al director. Que en ese chat común nos compartían una información de un medio haitiano, de una chica que estaba celebrando su cumpleaños. Es la última víctima. Ha fallecido anoche en un tiroteo. Fueron y la tirotearon. Si me pueden compartir, por favor, le he compartido a nuestro director un enlace. Abren el enlace y ahí está la cara de la joven. Esa joven que ustedes ven ahí. Ha sido tiroteada. Lo único que ella estaba haciendo era celebrando su cumpleaños. Celebrando su cumpleaños. No tienen derecho absolutamente a nada. Y esa es una chica haitiana. El otro día veía a un reportero que murió en unas circunstancias muy extrañas. No sabe la familia si fue asesinado o si realmente fue el accidente que le dijeron que tuvo. Porque el papá salió diciendo, señores, mi hijo nunca falta a la casa y mi hijo ha faltado hoy. Y yo vi a ese reportero con todas las, con todas las, la indumentaria y con todas las cámaras propias de cualquier reportero en República Dominicana o en cualquier parte del mundo. Y él murió. Y esa chica también. Es la gente del pueblo la que encuentra un sinsentido. Es esa gente. La gente que puede estudiar. O sea, yo vi una fotografía que publicaba Orlando Barría donde solo habían dos estudiantes en un curso. Los dos valientes. Los únicos dos que se atrevieron a romper ese cerco y a ir al aula. Ningún país progresa de ese modo. Ningún país. Entonces, por eso, todas las comunidades, la comunidad internacional, las personas, los países que tienen poder, tienen que interesarse por cómo vive la gente. Que siempre están ausentes. Los grandes ausentes de lo que pasa en la gente. Usted sabe lo que es un país. Donde me decía un diplomático, en una oportunidad conversando, me dijo Edith, aquí en República Dominicana, los ladrones roban motores. En Haití roban gente. Es que secuestran a una persona. Un tipo dice, yo voy a secuestrar. Secuestra a una persona y no tiene dónde tenerla porque no tiene en su casa habilitado un cuarto de seguridad o una casa de seguridad. Y vende a la persona. Y otro viene y le dice, yo te doy tanto. No te preocupes. Yo negocio para ganar más. Y negocian con las personas como el que negocia con una libra de arroz. Eso es increíble. Dieron una prueba de vida, por ejemplo, a esos 17 estadounidenses. Cuando los afectados son de un país, nosotros tuvimos unos afectados que hizo que el secuestro en Haití se colocara en la portada de los diarios dominicanos. Cuando secuestraron a unos jóvenes vinculados a la producción de una película. Ustedes recordarán. Bueno, esos jóvenes, porque se les conocía, porque habían estado en una película, por diferentes razones, eran noticia. Ahora tenemos dos camioneros. Nadie conoce el rostro de los camioneros. Nadie le da seguimiento a los camioneros. El silencio sobre qué le ha pasado a esos camioneros dominicanos. Nadie sabe. Porque usted dice, bueno, y no es un secuestro a fin de cuentas. Sí es un secuestro. Pero hay unos que son más que otros que llegan a tener la posibilidad de convertirse en temas mediáticos. Señores, cuando hablamos de Haití, no hablamos de una cosa que esté en el aire. Hablamos de la vida de la gente como esa niña. Creo que la INE se llamaba. De la gente como ella. De la gente que tiene derecho a tener una esperanza. Y de eso se trata. Y ojalá los países del mundo, como decía el Papa, como decía el Papa, no puede ser ahí mismo, a la vuelta de la esquina. ¿Cuál es la solución? La solución pasa porque participan los haitianos. Pero no decir, ah, no, que son la autodeterminación, como vio un grupo que dice, la autodeterminación y que ellos van a resolver. Está mostrando que ha sido imposible. ¿Qué se va a hacer? ¿Y quién lo va a hacer? Ese es el drama. Ese es un país que ha estado condenado durante mucho tiempo a una marginalidad totalmente inaceptable. Necesita alimentos, necesita medicinas, necesita servicios médicos, necesita seguridad. Ojalá puedan encontrar el camino porque lamentablemente no hay una cosa peor para un ser humano que se anide en su corazón y en su vida una total desesperanza cuando ya no hay nada más. No hay nada más positivo en lo que pensar. Eso es horrible. Voy a la pausa y regreso de una vez.